El Instituto Electoral Veracruzano, IEP, en coordinación con el Secretario de Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, realizaron una visita guiada a los niños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Esto con el fin de que los niños desde pequeños conozcan las funciones que desempeñan los servidores públicos. Dentro del recorrido, los alumnos visitaron cada una de las dependencias que se encuentran en el municipio. Los jóvenes conocieron la estructura y la forma de trabajo de un ayuntamiento y se mostraron interesados en todas las actividades que realizan cada una de las personas que laboran en el Palacio de Nanchital, Veracruz. La Secretaría de Gobierno de Nanchital, Veracruz, seguirá realizando este tipo de actividades con las diferentes escuelas del municipio, para que los niños conozcan las actividades que realizan dentro del ayuntamiento. Para TVS Noticias, TV Sureste.com, Gise Girón.